Muy buenas amigos y amigas, que tal como estáis, bienvenidos y bienvenidas a Final Fantasy 13-2 Chicos, siguiente episodio tras, bueno, unos días que no subía, pues, un capítulo de esta serie Capítulo 16, vamos a seguir, estamos en la floresta de Sandleth 300DH Estamos con Sera y con Snow, chicos, acordaros que tenemos a Snow en el grupo ahora Bueno, no hay cambios respecto a la parte anterior, que ya os recuerde, no he hecho nada fuera de cámaras Así que, nada, poca cosa, vamos a seguir En esta parte vamos a obtener, por fin, el siguiente poder de Mogu Que, bueno, ese poder lo que nos permite es, básicamente, tirarlo, ¿vale? Tirarlo a un lugar donde nosotros elijamos para poder llegar a cápsulas que, de forma normal, pues, es imposible llegar hasta ellas Ya nos hemos encontrado cápsulas así Y, bueno, pues, en los siguientes episodios haremos cositas Episodios, digamos, solamente orientados a conseguir cositas que Que precisen los poderes de Mogu, ¿vale? Obtenidos hasta el momento, ya sea, pues, fragmentos y cápsulas, ¿vale? Y cajas también, por supuesto Bien, nuestra única opción es seguir por aquí Por esta parte, que es la que está inexplorada Aunque, realmente, que yo recuerde, ya podemos seguir lo que es la historia principal Esto solamente es para obtener el siguiente poder de Mogu, realmente Así que, vamos a hacerlo en esta parte, a ver cuánto tardamos en hacerlo Espero poder coger todas las cápsulas a la primera, porque hay bastantes Desde el punto ras de camino, lo tenemos que regresar Prajúan día Toma, hola No, imposible que lo nos desgraуляremos Hey, cabalral, ¿vale? No, no ent어를 Hey, big guy, necesitamos pasar este valle Amgo, es jóibaro Nos resultou un viaje Um No creen que te soportó No respuesta Ya lo prende como un si Recuerda Madre mía como impone el flan ese de fondo El rey flan Bueno pues ahora nos explicarán En este lance el poder De Mogu, este nuevo No sé si veis alguna cápsula que bueno No se puede llegar hasta ella de forma normal Exacto, ahí está lo de lanzarlo Bueno, el tutorial Empieza aquí Pero realmente ya habéis visto que nos hemos dejado Una cápsula atrás Esto no sé si podemos volver ahora Es decir, si con el bicho este Que no sé si lo recordaréis este bicho Sobre el que vamos montados Que parece, se parece mucho Por no decir que es exactamente igual a uno De los jefes que tuvimos en la Precuela en Final Fantasy XIII Y bueno, no sé si volviéndonos a montar en él después Podemos dar la vuelta Eso no lo sé O realmente tenemos que volver a entrar en esta zona Y volver a coger este transporte Para poder coger el resto de cápsulas Eso no lo sé Luego lo comprobaremos Vale, proyectil Moguri Este es el nuevo El nuevo poder de Mogu Bien, mantener pulsado L1 Para agarrarlo Y apuntar Y luego R1 Para lanzarlo Para lanzarlo Es bastante fácil Ya lo veréis Eso sí Mucho cuidado con esto que pone aquí Si el Moguri está lejos Cuando aparezcan los enemigos Su aviso llegará demasiado tarde Y el Mogurímetro avanzará A un ritmo mucho más rápido Cuidado con arrojar a Mogu En áreas llenas de monstruos Es decir Que si por ejemplo Lo tiramos y aparecen enemigos Prácticamente creo que son Dos o tres segundos Antes de que el Mogurímetro Ya desaparezca Y no podamos escapar de los combates Porque básicamente La única desventaja De que el Mogurímetro Avance hasta Hasta su tope La única desventaja Es que no podemos escapar De los combates Es lo único malo De eso Pero bueno Bueno El tutorial vamos a aceptarlo Por la mera razón De que si no lo aceptáis Bueno pues No nos va a dar tiempo De coger todas las cápsulas estas Así que Mira Nos dejan coger Hasta tres cápsulas Bueno pues Si saltamos el tutorial Creo que estas tres No nos da tiempo A cogerlas Por aquí también cerca Hay un artefacto maestro Vale Si no recuerdo mal Creo que hay un artefacto maestro Así que también Lo vamos a conseguir Y está por esta parte Por la parte de atrás Así que Vamos a intentar Mantener un ojo Bueno Mantenemos pulsado El R1 Y apuntamos con el joystick Derecho Y Arrojamos con el R1 Como veis Sencillo A la primera lo hemos conseguido Muy bien Bien Lente Libra Vamos a por el siguiente A ver A ver que nos ha encontrado Un aro de plata Muy bien Vamos ahora por este Como veis es sencillito Y aquí tenemos Ocho placas de maná Vale Esto es material de Esto es material de nivel 2 Vale Muy atentos Que por aquí está El artefacto Míralo Ahí está Vale Ahí está Perfecto A la primera Ese es el artefacto maestro Muy bien De puta madre Por aquí hay más cápsulas Parece ser que no Bueno Simplemente tendremos que dar la vuelta Otra vez Para coger Creo que es una o dos cápsulas Lo que nos hemos dejado más atrás Así que Luego al volver Luego no sé si Montándonos otra vez Dará la vuelta Luego lo probaremos a ver Pero bueno Importantísimo eso Chicos El artefacto maestro Para poder llegar A A una zona Mediante los portales De cristal Ya lo sabéis Solamente sirven en ese tipo De portales A ver Donde está esto Aquí Artefacto maestro Vale Bueno pues ya lo sabéis Permite abrir portales de cristal Pero desaparece Tras usarlo Importantísimo esto Ya veremos en que portal usarlo Creo que aquí no hay portales de cristal Había uno Si no me equivoco En las ruinas de Bresa 5DH Bien Bueno pues Esta zona Intentaremos Intentaremos sacar el 100% Del mapa Aunque nos queda Esta parte de arriba Que creo que no se va a poder hacer Eh Bueno creo que si se puede Creo que si se puede Así que La haremos después Luego intentaremos dar la vuelta A ver si podemos Bueno Aquí el tutorial Nos muestra Lo que pasa Si lanzamos a Mogu Ya que bueno Ahí tenemos una cápsula Que solamente Solamente Se puede coger Con el poder este Nuevo de Mogu Pero bueno Si intentamos lanzar Si intentamos lanzar a Mogu Automáticamente Eh Nos aparecerán enemigos Es digamos que El juego nos muestra Lo que sucede Al intentar lanzarlo Y Bueno pues Eh No pasará nada Hasta que Hasta que le lancemos Así que Vamos a lanzarlo Pero no a la No a la cápsula Para que veáis Lo que pasa Ah vale Pues no pasa Si no lo lanzamos A la cápsula Maravilloso Vale Si o si Tenemos que lanzarle A la Lo tenemos que lanzar Si o si A la cápsula Bueno Vale Tío O sea Mogu Vale ¿Veis? Ni siquiera podemos atacar Ojo Es muy importante Esto que acaba de pasar Esto es una demostración Vale Simplemente es una demostración Lo que acaba de hacer El juego Para que vieseis Lo que pasa En caso de lanzar A Mogu Hacia las tiranjas Y de haber enemigos cerca Eh Bueno No pasa nada La cápsula sigue estando ahí Ya se cogerá Después de este combate Este bicho Es un muy buen Fulminador Recuerdo Así que vamos a intentar Conseguirlo La única pega Es que no podemos Escapar ahora De los De los combates La puta Son tochos Eh Nada Estos son sencillitos Pero los Los medianos Estos Son tochos Son tochos Los medianos Estos Los flanabaneros Estos O como coño se llamen Mira Flambanero Ese Ese es Perfecto Este es un muy buen Fulminador Muy buen Fulminador Tiene El ataque de sincronía Que tiene Si no recuerdo mal Sube muchísimo La barra de De cadena De los enemigos Y eso para los jefes Viene de putísima madre Así que Vamos a echarle un ojo Rápidamente Vale Grado 2 Perfecto Vamos a ver Que habilidades Tiene 100 puños Esto es Esto es Los 100 puños Estos Es para Aumentar Muy rápidamente La barra de cadena Y si en esa formación Hay otros dos Fulminadores Si no recuerdo mal La barra de cadena Sube todavía más rápido O sea es una pasada Ya lo veréis Porque seguramente Va a formar parte De mi grupo Mira Tenemos pócimas De maná De puta madre Bueno Pues de momento Así se queda No podemos aprender Gran cosa De momento Fuera de cámara Intentaré conseguir Algunos materiales Que seguramente Van a ser Pues Lo mejor que podemos hacer Porque encima Mirad Puede aprender Piro más Así que Bastante interesante Esta nueva Adición A la A la mesnada De bichos Vamos a ver Si tiene Materiales De nivel 2 Por un casual Que tiene pinta Que no Joder Ya es momento De que tenga Materiales De segundo grado Macho Bien De accesorios Vamos como la mierda Necesitamos Accesorios nuevos Y armas nuevas También Tampoco tiene Madre mía Bueno No pasa nada Bien Vamos a volver A lanzar a Mogu A ver si ahora Atino bien Ahora sí Vale Vamos a ver Que tiene Esto Siete placas Vitales Lo que pasa Que este material Es mecánico Es para los enemigos Mecánicos Y el flambanero Es biológico Así que no No nos sirve Porque el Explorador Si no recuerdo mal Ya está A nivel 3 Ah no Está en grado 2 Está en grado 2 Uh Si Si que nos sirve Ok 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 Mira Lo podemos subir Hasta nivel 3 Me mola Me mola Me mola Bien Ah pues no Todavía le quedan Todavía le quedan Cosas Su puta madre Vale Puede ser que el nivel 40 Sea al máximo Porque está a nivel 37 38 39 40 Y después de Electro Mas no aprende nada más Así que puede ser que el nivel 40 Sea el límite De este De este bicho Ya veremos Pero de momento es un fulminador De la hostia Ojo eh De momento es un fulminador De la hostia Disculpad si escucháis a los perros De fondo Pero Poca cosa puede hacer Es que tenemos visita en casa Entonces Poca cosa puede hacer Chicos Bueno Estos taman pocimas Bastante fácilmente Y eran fáciles de matar Como veis Son muy fáciles de matar estos Y bueno Como veis Eh Recibimos Las pocimas Bastante Bastante fácilmente Nos viene bien Para el flan Este nuevo Que hemos obtenido Eh Que pasa No podemos venir por aquí Ahora miraremos eso Ahora miraremos eso Estos eran tochos eh Mucho cuidado Con estos Que eran tochos Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Que estos eran jodidos Bueno Bueno por lo menos hemos sacado 5 estrellas Cosa que no me esperaba La verdad Y dos escamas Y dos escamas Húmedas Bueno Material para algún arma O accesorio Que necesitemos Eh A ver Bueno Vamos a ir por este camino No primero Nada Bueno Bien Bien Vamos a ver a donde nos lleva esto Bien Vemos un portal Interesante Y capsulita Por supuesto Importante Anillo del aire Bien 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 Vamos a ver a donde lleva Este caminito Bien Bien Lo que no parece haber Nada importante Otro artefacto Bien Interesante Otro artefacto Bien Bien Si Vamos a empezar con esta formación La típica Pero primero Vamos a coger eso Que parece que lo hemos lanzado bien Si Y tenemos anillo del fuego Otro anillo elemental Bueno Vamos a por estos primero Que bueno Este ya lo tenemos en el grupo Vale Ruina Les hace mucho daño Les hace muchísimo daño Ruina Me gusta Bien El uridimu También sabe hacer ruina Así que Palizote en toda regla De puta madre Hostia Diez Pócimas vitales Jojo Su puta madre Que bueno Buah Esto se va a ir al flan Pero desde ya O sea Pero ya Bien Voy a gastar primero Las prodigiosas Que cuanta más magia tenga mejor Realmente Vale Perfecto Bien Pues Ya lo tenemos bastante en condiciones La única pega es su vitalidad Que es mucho menor que la del explorador Pero en ataque mágico Tiene 245 de ataque mágico este Bueno Tiene más ya Que el explorador realmente Así que Merecería ponerlo Merecería ponerlo ya Pero voy a esperar a que tenga unos 1400 1600 De vida más o menos Para ponerlo Porque en vida Si que es verdad Que está muy por detrás todavía Bien Mucho flan hay por aquí Vamos a hacer limpieza De puta madre Muy fácil Muy fácil Y aún así Sin 5 estrellas Cosa que me parece muy rara Pero bueno No pasa nada Hemos conseguido 3 pocimitas Ricas Y otro artefacto Por cierto El premio gordo Cosa que me parece muy rara Cosa que me parece muy rara Cosa que me parece muy rara Cuando los momentos son Paz y tranquilos Y prosperos No como de donde estás 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 De donde no tiene Mucho de la forma De divertir O civilización Eso es donde estoy enfriando. Me recuerda a Vanille y Fang. Sí. Cuando se piensa, ellos son mucho como ellos. Realmente? ¿Cómo así? Están nacidos en Gran Pulse, como tú. En ese momento, en Cocoon, eso fue realmente inusual. Tenemos cosas en común. Bueno, asegúrate de los introducir a ti. Uno de estos días. Oh, sí, tío, me dejan esta canción, joder. ¿Recordáis esta canción, no? Esta canción es la que suena en la Floresta de Sandlet, pero en Final Fantasy XIII, en la precuela. Sí, señor. Así sí, así sí. Prefiero esta canción mil veces a la que normalmente suena aquí. Que la otra me gusta, pero no tiene color. Para mí, ojo, para mí. Para mí. Luego otro pensará lo contrario, que puede ser perfectamente. Ojo. Aquí a gustos colores, como en todo en la vida. Evidentemente, pues la canción ya nos la quitan a la hora de montar en Chocobo. Pero bueno, es más rápido, porque así podemos completar lo que nos queda de mapa. Tenerlo completo al 100%. Y ya quitarnos eso de encima. Porque más adelante, más adelante solo volveremos aquí para... Para derrotar al Rey Flan con todo su poder. Ya visteis en la parte anterior que me reventó, cosa que ya dije que pasaría. Pues la próxima vez que vengamos aquí será para hacer lo contrario. Es decir, reventarle nosotros a él. Quiero mirar también a ver si... Vemos algo que sea... Invisible para... Para poder hacerlo visible con Mogu. La puta, ¿qué dices? Hostia, no sabía yo esto. Que el Chocobo podía llegar hasta ahí. Qué bueno. Vale, pero quiero... Quiero venir por este lado. No se puede, tío. ¿No se puede ir por el otro lado o qué? Espérate. Vamos a probar. Ah, vale. Está la yedra. Invisible. Vale, vale. Ya la he visto. La yedra está invisible. Hay que hacerla visible. Vale. Eso es lo que Mogu al principio veía. Y aquí hay otra. Otra cosa invisible. Vale, vale. Ahora se entiende. Ahora se entiende. Anillo del frío. Estamos obteniendo mucho... Mucho anillo elemental, eh. Quería. Vale, vale. Ahora lo entiendo. Ahora entiendo por qué reaccionaba así. Cuerno mítico. Esto creo recordar que es para una... Para una misión. A ver dónde está esto. Creo que estaba por aquí. Cuerno mítico. No, coño. Esto es un objeto. Gilipollas. Es un objeto consumible. Sí, ¿ves? Vale. Todos los estados alterados de aliados y enemigos. Es básicamente una antimagia más. Esto. Bien, bueno. No afecta en nada, pero vamos a hacer esto visible. Para que Mogu no toque las pelotas. Más que nada. Vale. Ahí está. Perfecto. Bien. Tenemos el 95% del mapa. Solamente nos queda venir a esta parte. Para tenerla completa. Lo que vamos a ver si este... Si este señorito quiere darse la vuelta. Que se la da. Perfecto. Vale. Me gusta. Me gusta que se dé la vuelta. Porque esto es para... Así podemos conseguir las cápsulas que nos quedan. Hay que fijarse bien en esto. Vamos a fijarnos bien. Para no tener que estar dando vueltratas vuelta. No me gusta nada la cámara. No me gusta nada la cámara. Mira, ahí está. Bien. De puta madre. Esa es la que nos habíamos dejado. Que tenemos un rico anillo del rayo. Joder con los anillos elementales ahora de repente, macho. Perfecto. Vale. Lo tenemos todo, parece ser. Me mola. Genial. Lo tenemos todo. Lo que pasa es que el chocobo no está en esta parte. De... De la... De la floresta. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver... La... Esa otra parte del mapa que nos queda. Ahí tenemos otro portal. Que este parece no... No ser el correcto. Voy a pasar de los enemigos ahora. Quiero completar ese trocito de mapa. Quiero completar ese trocito de mapa. Quiero completar ese trocito de mapa. No. No. No podemos ganar esto. No ahora. Vale. Vale. No se puede completar el mapa. No. No. No podemos ganar esto. No ahora. No se puede completar el mapa. No se puede completar el mapa porque necesitamos vencer al Rey Flan este. Vaya por Dios. Bueno. No pasa nada. Tenemos dos portales para ir. Vamos a ir por... Por este que tenemos más cerca. A ver a dónde nos lleva. Pero lo vamos a dejar ya, eh. Lo vamos a dejar. No vamos a hacer la siguiente zona. Bien. ¿Quieres activar el portal con un artefacto atronador y adentrarte en la corriente del tiempo? Pues sí. A ver hasta dónde nos lleva esto. También activaremos el otro por si acaso. Es así. Es tan probablemente. Estas bien, no es mi teléfono . Que si, que si, pero... Que si, que si, pero no Bien, pues parece que dejamos atrás a Snow Bien, el siguiente portal es en la estepa de Archilte Era incierta, con 12 fragmentos nada más y nada menos Tócate los cojones, joder Y aquí no hemos conseguido ninguno Así que, eh, tenemos que conseguirlos Evidentemente Eh, vamos a dejarlo aquí, vale Eh, vamos a guardar aquí Y en la siguiente parte, eh, volveremos a entrar en la floresta Para ver a donde nos lleva el siguiente El otro portal, vale Porque ya habéis visto que hemos obtenido Dos, eh, dos artefactos que siguen la historia Hemos obtenido tres en total El maestro también, si, si contamos el maestro Obtuvimos tres Pero los que siguen la historia, dos Este y otro Así que tenemos que ver a donde nos lleva el otro también Y dentro de eso, pues ver Seleccionar, eh, una zona A la que ir Así que en la siguiente parte Empezaremos yendo a la floresta Otra vez Por mi parte, pues, eh Voy a guardar Chicos, ahora Que anda que no hace tiempo que no guardo manualmente Siempre he estado guardando de forma automática Así que fijaros Desde el 25 de diciembre En esta partida Y estamos a día 10 Así que como veis Ya hace, ya hace bastantes días Casi un mes Si me apuráis En fin, chicos Eh, lo voy a dejar ya Vale En la siguiente parte Eh, empezaremos desde la floresta de Sandlet Como digo Veremos a donde nos lleva El otro portal Que no hemos activado Que tenemos otro fragmento Para activar Y ver a donde nos lleva Y ya luego Decidiremos a A donde A donde ir Así que poco más que decir Chicos Me despido por esta parte Un saludazo enorme para todos Nos vemos próximamente En el siguiente episodio Adiós 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 Adiós